A donde quiera que me lleve señor, contento yo te seguiré A donde quiera que tu digas mi Dios, ahí estaré Y si me dicen que prediques señor, yo eso haré Porque tu no has perdonado, para eso me has llamado Y cumpliré Y vivir cantando, ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto, por estar junto a mi Y vivir cantando, ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto, por estar junto a mi Siempre viviré cantándote señor A donde quiera que me lleve señor, contento yo te seguiré A donde quiera que tu digas mi Dios, ahí estaré Y si me dicen que prediques señor, yo eso haré Porque tu no has perdonado, para eso me has llamado Y cumpliré, porque cantando yo moriré Porque vivir cantando, ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto, por estar junto a mi Los frailes, glorifican, adiós, adiós Porque vivir cantando, ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto, por estar junto a mi Porque vivir cantando, ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto, por estar junto a mi Yo te agradezco tanto, por estar junto a mi Estás conmigo hasta el fin de este mundo Pues tu palabra dice así en realidad Voy a poder tus pizaras, llegaré hasta la patria celestial Jesús me dice, que me es fuerte y sea valiente Hasta la muerte sea fiel, dice el Señor Aunque a mi vida azoten malas tempestades Confío en Dios, seré más que vencedor No estoy solo, no estoy solo Está conmigo el Espíritu de Dios No estoy solo, no estoy solo Está conmigo el Espíritu de Dios Aunque mi hermano me critique y me desprecié Pues su desprecio fue mayor allá en la cruz Aunque a mi vida azoten malas tempestades Confío en Dios, seré más que vencedor No estoy solo, no estoy solo Está conmigo el Espíritu de Dios No estoy solo, no estoy solo No estoy solo, está conmigo el Espíritu de Dios No estoy solo, no estoy solo, no estoy solo No estoy solo, no estoy solo No estoy solo, está conmigo el Espíritu de Dios No estoy solo, no estoy solo Está conmigo el Espíritu de Dios Hoy me pongo a pensar En aquel gran amor Sin querer lo perdí ¿Dónde iba a imaginar Que después de tenerte Me llegara a perder Hoy me toca vivir Recordando a mi madre Con quien fui muy feliz Siempre que la recuerdo En el mismo momento Yo me pongo a llorar En aquella mañana Cuando tú me marchaste Sin decirme ni adiós Me quedé muy solito En aquel patiecito Recordando tu amor En aquella mañana En aquella mañana Cuando te recuerdo Cuando te recuerdo madre Las caricias de tus manos Y los besos Y los consejos Que tú me dabas Una noche soñé Que me dijo mi madre Ya no lloren por mí Estoy con mi Jesús En las bellas mansiones Disfrutando con él Hoy me toca vivir Recordando a mi madre Con quien fui muy feliz Siempre que la recuerdo En el mismo momento Yo me pongo a llorar En aquella mañana Cuando tú te marchaste Sin decirme ni adiós Me quedé muy solito Me quedé muy solito En aquel patiecito Recordando tu amor En aquella mañana Cuando tú te marchaste Sin decirme ni adiós Me quedé muy solito Me quedé muy solito En aquel patiecito Recordando tu amor En aquel patiecito Cuando tú te marchaste Cuando tú te marchaste Sin decirme ni adiós Me quedé muy solito Me quedé muy solito En aquel patiecito Recordando tu amor En aquella mañana Cuando tú te marchaste Sin decirme ni adiós Sin decirme ni adiós Sin decirme ni adiós Me quedé muy solito Me quedé muy solito En aquel patiecito Recordando tu amor Sin decirme ni adiós 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 Así es mi adiós Sin decirme ni adiós Quítelo, tú vas más allá de terminar pasión Déjame decirte que, que te quiero Por qué preguntarle a Dios, por qué hay hambre en la tierra En lugar de paz hay guerras, sufrimiento y destrucción Por qué, por qué, por qué, por qué preguntarle a Dios Lo que ignoran no debemos, lo que de sobra sabemos Por qué tiene explicación Tengo tu paciencia, no tu inteligencia para razonar Y en sus mandamientos, su divino ejemplo para no pecar No nos puede tragar, no luchar y amarnos para construir Una vida y calma, sin temor y armas para destruir Por qué preguntarle a Dios, por qué hay niños olvidados Por qué hay viejos maltratados, hay gente sin corazón Por qué, por qué, por qué, por qué preguntarle a Dios Lo recorrimos a otro, por qué tiene usted y nosotros Que perdimos la razón Tengo tu paciencia, no tu inteligencia para razonar Y en sus mandamientos, su divino ejemplo para no pecar No nos puede tragar, no luchar y amarnos para construir Una vida y calma, sin temor y armas para destruir Tengo tu paciencia, no tu inteligencia para razonar Y en sus mandamientos, su divino ejemplo para no pecar No nos puede tragar, no luchar y amarnos para construir Una vida y calma, sin temor y armas para destruir Y en sus mandamientos, su divino ejemplo para construir Y en sus mandamientos, su divino ejemplo para construir Tengo tu paciencia, no tu inteligencia para razonar Y en sus mandamientos, su divino ejemplo para no pecar No nos puede tragar, no luchar y amarnos para construir Una vida y calma, sin temor y armas para destruir Los brailes fueron secuestrados, allá en el pueblo de Isidoro Un ángel de Dios nos cuidaba, que no nos fueran a matar Recuerdo ese día tan amargo, cuanto nos hicieron sufrir Pero mi Cristo amado, jamás nos abandonó Soy de Cristo y de Cristo seré Porque a Él nunca le dejaré A pesar de las pruebas y luchas, de su mano no me soltaré Soy de Cristo y de Cristo seré Porque a Él nunca le dejaré A pesar de las pruebas y de su mano no me soltaré Gracias Señor Jesucristo Por haber extendido tu mano de misericordia en ese día Gracias Señor Jesús nos mandó un gran refuerzo Que fue la mayor protección Los frailes están victorio en el pueblo de Isidoro Los frailes están victoriosos, cantándole a nuestro Señor Recuerdo ese día tan amargo, cuanto nos hicieron sufrir Pero mi Cristo amado, jamás nos abandonó Soy de Cristo y de Cristo y de Cristo seré Porque a Él nunca le dejaré A pesar de las pruebas y luchas, de su mano no me soltaré Soy de Cristo y de Cristo seré Porque a Él nunca le dejaré A pesar de las pruebas y luchas, de su mano no me soltaré Música 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 No me elegiste tú, yo te he elegido a ti No me elegiste tú, yo te he elegido a ti No me elegiste tú, yo te he elegido a ti No me elegiste tú, yo te he elegido a ti Solo se elegido a ti Solo se escojito Solo se elegido a ti Somos escogidos Somos redimidos por la sangre de Jesús Somos escogidos porque así no quiso Dios Somos redimidos por la sangre de Jesús Somos escogidos porque así no quiso Dios Los frailes glorifican a Dios Tú me elegiste, yo te elegido a ti 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 Somos escogidos Somos elegidos Somos escogidos Somos elegidos Somos redimidos por la sangre de Jesús Somos escogidos porque así no quiso Dios Somos redimidos por la sangre de Jesús Somos escogidos porque así no quiso Dios Que tomamos Señor Con todo el corazón Salvamos tu nombre ¡Así no quiso Dios Música Somos escogidos Somos escogidos Somos elegidos Somos escogidos, somos elegidos Somos redimidos por la sangre de Jesús Somos escogidos porque así lo hizo Dios Somos redimidos por la sangre de Jesús Somos escogidos porque así lo hizo Dios Somos escogidos porque así lo hizo Dios Cuando llegaste a mi vida Yo pude comprender Que equivocado estabas Viviendo en el placer Has llenado a mi vida De esperanza y felicidad Y en gratitud a ti Hoy te canto y te puedo decir Te amo Te amo Te salto Porque libre tú me has hecho Has roto las cadenas Que mucho viento me ataron Te doy gracias Gracias por todo Lo que has hecho en mi vida Solo tú pudiste hacerlo Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Cuando llegaste a mi vida Cuando llegaste a mi vida Yo pude comprender Que equivocado estabas Que equivocado estabas Viviendo en el placer Has llenado a mi vida Has llenado a mi vida De esperanza y felicidad Y en gratitud a mi vida Hoy te canto y te puedo decir Te amo Te amo Te salto Porque libre tú me has hecho Has roto las cadenas Que mucho viento me ataron Que mucho viento me ataron Te doy gracias Gracias por todo Lo que has hecho en mi vida Solo tú pudiste hacerlo Jesús de Nazaret Te amo Te amo Te salto Porque libre tú me has hecho Has roto las cadenas Que mucho viento me ataron Que mucho viento me ataron Te doy gracias Gracias por todo Lo que has hecho en mi vida Solo tú pudiste hacerlo Jesús de Nazaret Yo cantaré Alabanzas a mi Salvador Y gritaré Que tú has sido mi libertador Y gritaré Que tú has sido mi libertador Y gritaré Que tú has sido mi libertador Yo cantaré Jesús Jesús Yo te amo Jesús Yo te exalto Jesús Yo te exalto Tú eres santo Y por siempre lo serás Señor Salvador Yo cantaré Alabanzas a mi salvador Alabanzas a mi salvador Jesús Y gritaré Y gritaré Que tú eres mi rey Mi Señor Jesús Yo te adoro Jesús Yo te adoro Yo te alabo Jesús Tú eres santo Jesús Tú eres santo Tú eres santo Y por siempre lo serás Mi Señor Jesús, tú eres mi guía Jesús, tú eres mi fuerza Jesús, tú eres tanto Y por siempre lo serás Mi Señor Jesús Tú eres todo para mí, Jesús Jesús, tú eres mi guía Jesús, tú eres mi fuerza Jesús, tú eres tanto Y por siempre lo serás Mi Señor Jesús Yo no canto por cantar Para que digan que soy el mejor Solo trato de expresar Lo que siento y lo que Dios me da De tanto dolor que hay De que siempre cantar por cantar Es mejor agradar a Dios Y escuchar mensaje del Señor El pueblo gine, el pueblo gine Mensaje del Señor Los que cantamos Cantemos todos Para gloria de Dios El pueblo gine, el pueblo gine Mensaje del Señor Los que cantamos Los que cantamos Cantemos todos Para gloria de Dios Y no para competir Así que ahora estoy Dice el Señor Deber tanta competencia Gracias a mis hijos Y no me den La oración A mí Yo no canto por cantar Para que digan Que soy el mejor Solo trato de expresar Lo que siento Lo que siento Y lo que Dios me da De tanto dolor que hay De que siempre cantar por cantar Es mejor agradar a Dios Y escuchar mensaje del Señor El pueblo gine, el pueblo gine Mensaje del Señor Los que cantamos Cantemos todos Para gloria de Dios El pueblo gine, el pueblo gine Mensaje del Señor Los que cantamos Los que cantamos Cantemos todos Para gloria de Dios Y no para competir Y no para competir Y no para competir Y no para competir